Muchas gracias compañeras y bueno, como lo estábamos informando desde temprano, la Federación Uruguaya de Magisterio anunció en los últimos minutos a través de un comunicado que se van a brindar viandas, va a haber un servicio y una guardia gremial para asegurar la alimentación de aquellos chicos que no tengan comedores habilitados el día del paro nacional general de este 15 de junio. Estamos con Elvia Pereira, justamente de Funtep, para que nos dé los detalles acerca de esta decisión. Gracias por estos minutos. Bueno, buenos días, gracias a ustedes. Y sí, en verdad, lo primero que hay que decir es que nosotros reivindicamos el derecho de huelga en todos sus términos y ante todas las circunstancias. Ahora, estamos viviendo una situación donde vemos en las escuelas diariamente niños que están con problemas de insuficiencia en el derecho a su alimentación. Es un día sí, otro también. Tenemos claro que un día de paro no le va a cambiar al niño, pero sí hace que por lo menos se pueda pensar desde todos los lugares algún tipo de política que atienda esa vulneración en el derecho a la alimentación. Y esto no es solamente un día de paro, estos son los 365 días del año. Esto la federación lo viene diciendo una y otra vez. Dijimos, propusimos tickets de alimentación, eso no fue aceptado. Bueno, ahora lo que hacemos es, allí donde la administración destine la entrega de viandas, va a haber algún compañero o compañera que voluntariamente agremiado haga, posibilite esa distribución. Eso es lo que la federación hasta el momento ha resuelto. ¿Pesó el anuncio del gobierno de la posibilidad de declarar la esencialidad? Yo no sé si pesa eso, pero tampoco somos indiferentes. Tenemos compañeros que tienen tanto derecho como todos a hacer un día de paro. Y efectivamente, esa posible esencialidad iba a afectar directamente al eslabón más bajo de la cadena que son las auxiliades de servicio y la cocina. Por lo cual el sindicato también protege a sus trabajadores. El gobierno valoró positivamente esta decisión, el comunicado emitido por ustedes acerca de esta guardia gremial. ¿Eso es un acercamiento? Nosotros en realidad nunca tuvimos alejamientos. Tenemos diferencias, sí, claras, sabemos cada uno con dónde tenemos las diferencias. Por lo cual, acercamientos o alejamientos se darán no entre las personas, sí entre las situaciones. Esta es una, esta es una y es el derecho que tienen los niños a ser alimentados. Más allá de un paro, de un día de ATD, porque el 27 de abril se cerraron las escuelas y ese servicio no se brindó. Por lo cual, esto es una señal, sí, lo es. Nosotros vamos a hacer una gran marcha en defensa de la educación por el presupuesto, por la rendición de cuentas, por la necesidad de creaciones de cargos en todas las instituciones. Y vamos a estar ahí el miércoles en esta gran marcha, que descontamos que la población en general también acompañe esta medida nuestra. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti. Volvemos con ustedes a Estudios.